Bridge Builders da a nuestros estudiantes la oportunidad de aprender las habilidades de liberasgo que no siempre van a aprender dentro del salón. Cuando Diego entró a Bridge Builders fue el año pasado, fue por medio de su escuela. Yo quise investigar más y vine a preguntar y me dieron una información muy buena. Entonces me ayudaron y me entusiasmaron mucho más. Entonces yo decidí poner a mis dos hijas aquí. Primero yo no quería venir porque no conocía a nadie y hablé con mi director sobre eso. Dijo, deberías meter a ti. Se diría muy bueno para ti que entraras. ¿Vivimos en una comunidad muy diversa y es necesario que nuestros estudiantes tengan estas experiencias como Bridge Builders que los ayudan a crecer como líderes en sus comunidades, en sus casas, en sus escuelas, en sus ciudades. El programa de Bridge Builders integra distintas sesiones étnicas y distintas sesiones de la ciudad. Que niños pueden integrarse de distintos niveles académicos, de distintos niveles socioeconómicos. Y esto promueve que seamos uno, que todos estemos unidos para trabajar por el bienestar de la comunidad. Y es mi objetivo que cada uno de mis hijos participe en este programa. Me gustaría que en cada ciudad y en cada país hubiera un programa de Bridge Builders para que la juventud se reanime y verdaderamente despierte en que no estamos solos. Yo creo que sí sería muy bien para todos para que aprendieran algo nuevo sobre ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Han conocido muchos más amigos aquí de todas partes de la ciudad. En su escuela, personas que no conocían ahora se encontraron aquí y ahora tienen nuevas amigas en su misma escuela. Porque hablamos mucho de nuestras diferencias y es interesante. He aprendido que hay mucha gente que no tiene la misma opinión que tú y tienes que aprender a respetar las opiniones de los demás. ¡Gracias! 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 Para los padres creo que es muy importante, especialmente para mí, son programas que ayudan a crecer como personas y que ayuden a la comunidad. Bueno, mi experiencia favorita fue que cuando fuimos a limpiar un lago porque eso creo que significa mucho para mí porque pues estoy ayudando de una manera chiquita, pero estoy ayudando al planeta. Pues en Bridge Builders he aprendido que puedo tener más confianza en mí mismo. Un líder significa saber cómo inspirar a otras personas para que hagan cosas buenas con sus ideas. Si quieres ser un líder, tienes que ser muy paciente. Pensar en todos los demás antes de pensar en ti, como si tienes que hacer unas decisiones, cómo afecta a estos, a todos, uno por uno, no nada más a mí. En mi opinión, el proveerles a nuestros hijos oportunidades de crecimiento y desarrollo es muy importante. Muchas veces no tenemos los medios, a veces económicos o de tiempo para hacerlo, pero siempre me he dado cuenta que siempre hay oportunidades y siempre hay un modo de poder hacer las cosas. Yo siento como que Bridge Builders es el único lugar donde podemos ser nosotros mismos al 100%. Es una experiencia súper padre. Yo creo que muchos latinos tienen la mentalidad como, oh, eso es como cosa de americanos y en serio no existe eso. O sea, todos tenemos, podemos conocer gente, todos tenemos la oportunidad. Si te están dando la oportunidad para conocer a gente nueva, nuevas experiencias, cómo ser líder, una mejor persona, ¿por qué no tomarla? Mis mejores deseos como padre es que él pueda encontrar una profesión, del cual Bridge Builders es una parte fundamental que lo va a ayudar a crecer como persona y también que de esa misma profesión él pueda ayudar, pueda aportar hacia las nuevas generaciones que vienen y él pueda ser una parte fundamental para la comunidad latina y para toda la comunidad en general. Mi experiencia como mamá de llevar a mi hijo ahí fue muy emocionante. Para mí es como una aventura también. No puedo ser parte de Bridge Builders, pero el ver mejor la pared en la que se escala, ver los obstáculos que tiene en el techo y ver todas las clases de actividades que tienen, a mí como mamá me motiva. Entonces, y siempre estoy con Diego, vamos y échale ganas porque es algo que a lo mejor a mí me hubiera gustado hacer, ¿no? O si hay la oportunidad, o sea, yo digo, sí, voy también. Bridge Builders es un camino que nos va a ayudar, creo que no desaprovechen esta oportunidad y ahí está, hay que tomarla.